¡Ramen Berfer! ¡Lanzallamas! ¡Lo inventaron en Bochelandia! Ah, Lloyd, Volker, es el jefe de un gran amigo tuyo. ¡Vas! Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas en el Pacífico Sur. Además de eso, ¡cultiva droga! Si quemamos sus campos y su barco, vendrá remando a esta isla. Yo tendré lo que quiero y sabremos más de tus amigos. Me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Buzz. ¡Hoyt! ¡Hoyt Volker! Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Buzz está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Buzz de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. El lanzallamas. ¡Coño! ¡Esto es cojonudo! ¡Esto es cojonudo! ¡Esto es cojonudo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!